¿Qué es el convenio de intercambio que tenemos con GIMA? Hace dos semanas recibimos de México, por medio del convenio de intercambio que tenemos con GIMA, a Uriel Herrera, es un estudiante mexicano de la zona de Aguascalientes, y bueno, lo hemos recibido esperando también que nuestros alumnos se aventuren y salgan a hacer intercambios o cursos de posgrado una vez que terminen su carrera. Por eso mismo, a través de fondos del PROMBED, tenemos un curso del TOEFL que se dicta una vez por semana, y este curso los habilita una vez que dan el examen para ir a estudiar Estados Unidos, Canadá, Australia, en realidad es un test de nivelación de inglés que piden las universidades en el exterior y que muchas veces piden para intercambios o para hacer stage en el exterior. Esta iniciativa nació de un programa que se llama GIMA, que es Jóvenes Intercambio México-Argentina, en donde hay un convenio con ambos países y el intercambio es bilateral, hay personas que vienen de México y personas que van hacia México. Y en esta ocasión me tocó a mí representar a mi país. Vengo de una universidad pública también, es una universidad en donde se le da cabida a todos los alumnos del estado, mi estado se llama Aguascalientes, es el centro del país. Es difícil porque, aunque siendo español, hay diferencias en el léxico, tanto de allá hacia acá. Hay palabras que yo aquí no conozco y son allá totalmente lo contrario, o sea que poco a poco me tengo que adaptar. Primero Dios, yo termino el 13 de diciembre, tengo que terminar todas mis materias que cursaría yo aquí. El primer objetivo fue el conocer un país nuevo, una cultura, una sociedad totalmente diferente a la nuestra. Y en segundo, como perspectiva que yo tenía era crecer en el ámbito profesional, en ese sentido salir a otro país y conocer otra forma de producción animal, como ven la especie en ese sentido.